Su talento musical es una estrella que ilumina los escenarios de todo el Perú El hijo predilecto de Ilamepuno Rubén Velarde Agrupación Los imperios del Perú Me dices que yo soy un malo en tu vida Me dices que yo soy un estorbo en tu vida Sabes que yo puedo dejarte porque mi amor tú no has confiado Sabes que yo puedo irme porque mi amor tú no has confiado Porque mi amor tú no has confiado Porque me haces sufrir si yo te amo con el alma Porque me haces llorar si tienes alguien en tu vida Dime, dime la verdad para yo irme de tu lado Dime, dime la verdad para yo irme de tu lado Porque mi amor, tanto me desprecias Si ya no me quieres, dime la verdad para irme y no ser estorbo en tu vida Me dices que yo soy un estorbo en tu vida Me dices que yo soy un estorbo en tu vida Sabes que yo soy un estorbo en tu vida Sabes que yo puedo dejarte porque mi amor tú no has confiado Sabes que yo puedo irme porque mi amor tú no has confiado Porque mi amor tú no has confiado Porque me haces sufrir si yo te amo con el alma Porque me haces llorar si tienes alguien en tu vida Dime, dime la verdad para yo irme de tu lado Dime, dime, dime la verdad para yo irme de tu lado Para yo irme de tu lado Son mis canciones para ti, puro querido Échalo pues Dime, dime, dime la verdad para yo irme de tu lado Dime, dime la verdad para yo irme de tu lado Para yo irme de tu lado Son las melodías incomparables Mi vida no amanejo tierras En este rejito Mis amigos y me Todavía la murieron Siempre por la música Esa pollerita Esa pollerita Esa pollerita Te la joder ya los producciones Siempre por ella mucho Así, así Gózalo, gózalo, gózalo Pienso en yo que banca y salveja pasa Siempre morirado Subtitulado por Jnkoil